Bueno, tenemos un invitado en el día de hoy. Jave María, 40 años de estar dando lata en la televisión colombiana. Bueno, creo que comenzó muy bebé, porque creo que tiene como 42. Nacido en plato Magdalena, y es una risa inconfundible la de... Álvaro Lemon, el hombre Jaime. Voy a empezar mi relato con alegre y con afán. Con alegre y con afán voy a empezar mi relato. En la población de Plato, se volvió un hombre Caimán. Ahí se va el Caimán, se va el Caimán. Se va para Barranquilla, una vieja y un viejito. Se fueron a jugar el tute, la vieja que se descuida. Y el viejito se puso a jugar a dominó. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Yo, pelado Hernán. ¡Mano, pelado! ¿Qué ha pasado? Hernán, sigue estacaño, no. No, vamos, no digas mentiras. ¿Y por qué? Le dicen el tecaño, porque es que Hernán, si este es narizón, ¿sí o no? Sí. Porque la vieja no cuesta nada. Venga, hablando de esta cañería de regalos de Bogotá Despierta, ¿qué le está pidiendo al niño Dios o qué le han regalado ya? Bueno, a mí nunca el niño Dios me regaló, yo siempre regalo todas las cosas. Y el año pasado leí plata a todo el mundo y mi mujer le di el mierda, tronco de un carro y todas las cosas, y ella me regaló a mí un par de medias. Un par de medias. Eso ahora, porque cuando estábamos en plato, éramos tan pobres nosotros que a mí no me regalaban al niño Dios, no me traía nada. Pero bueno, yo trataba de estar quiebre como el niño Dios, ahí estoy bacano. Y cuando empecé a trabajar yo le regalé a todo el mundo. Sí. Pero el niño Dios, a veces me trae cosas bonitas, este año me ha traído felicidad, este año nos dieron bonificación donde trabajo. Sí. Ya, la prima también. La prima no, esa me la comí hace rato. ¡Ay, palo! Pues el año estoy comida. No, la prima es Navidad, oye. Bueno, no sé, pero es que me hacía mal pensado. Es que yo lo conozco y toca ponerle freno boster aquí al barito. Yo decía, había una prima mía que era Vizca, y lo miraba uno y se acostaba con el otro. Venga. ¡Ay, ala, ala! Ay, no, mi hermano. Hace que armar la familia. No, hombre, que va la familia mía, es bacana. Bueno, ¿qué va a hacer el fin de año? ¿Va a estar en plata o dónde va a estar? No, tengo mucho trabajo, hermano. Gracias a Dios tengo bastantes presentaciones. Mañana tengo dos, y el 20 tengo tres, y el 24 me comprometí, pero yo sí que era decir mi mujer, pero yo me lo voy a escapar. ¿No le ha dicho? No, yo le lo he dicho. ¿Y esto qué es? Voy a dejar tirado cinco millones por decir, ah, Feliz Navidad, che. Ah, pues, la lleva. No, hombre, como yo voy a hacer nuestro. Venga, Alvarito, ¿y sigue vendiendo los aviones cadascas de sur? En los aviones, en los centro comercial, donde venga, compadre. Es que alguna, no, él se monta un avión, y además que la gente lo quiere muchísimo, él está ahí, entonces... También le tocó una vez. ¿Te compraste? No, está una, no, nos llevamos plata en efectivo esa vez, pero sí le compraron muchos, muchos... Yo le digo, cambien ese gesto, pónganse alegre, chévere, mire, cómprenme el DVD, Alvaro Lemo, el hombre que más. Es mío, no me da pena venderlo porque es mío, a 20.000 barritas. ¿Y qué? El DVD es mío. ¿Y corona? Que sí, corona. Oña, esto llevo 100 y lo vendo todo en un avión. Sí, en serio, se agota, es increíble. Eso se agota, igual que yo me estoy agotado con mi mujer. Venga, Alvarito, ¿cómo se pasa una Navidad en plato o el ayudo? Lo mismo que aquí, allá toman ron, pero como yo no tomo ni fumo, pero sí como bastante comidita, hay sancochitos de gallina, sancochitos de pescado, se come mojarra frita, se come también... Bueno, la dieta de la mojarra es muy buena, ¿sí o no? ¿Sí? Yo tengo la dieta de pescado para adelgazar. ¿Cómo es? Por mañana mojarrita, al mediodía sardín y por la noche me come el bagre de mi mujer. ¿Y en todos los días? ¿Todo el día? Ese va a grácerlo como un otro día. Oiga, usted tiene la gran venta de que en este programa le voy a decir lo que quieras. ¿Estás feliz de pipi, pipi? No, no, ya pipi, pipi. No, y me tienen fregado porque no puedo decir si no. Chacarra, 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 chacarra. Mira, 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 mira cómo va, el hombre caimán. Se queda al borrota, yupa, jupa, 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 eh. Sí, porque yo ya digo otra cosita por ahí, una canción que no sea del hombre caimán, mierda. Saca y a siempre le cae encima. ¿En serio? Esos son más. Pero aquí no, aquí estamos botados. Ah, bueno, qué carajo. Aquí Saco, a siempre es parte nuestra. Quiero decirle que para el año entrante, si yo quiero por ahí para marzo, está saliendo un disco mío, se va a llamar Solo Boleros Álvaro Lemón. ¿Cómo, cómo, cómo? Solo Boleros Álvaro Lemón, trompiano, violonchuelo, violines, coro femenino y percusión. No fregues. Sí, nada de guitarra ahí, porque viene conmigo. Venga, ¿y cómo qué tipo de boleros trae el repertorio? Oye, esa musiquita me tiene loco. Bájale la música, ¿verdad? Puedo bajar un poquito, un poquito. No, 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 de una vez. Lo tiene más loco, no loco, lo tiene más loco. El músico tiene el problema de que el oído es muy... Sí, sí. Entonces, reten. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los ayer, una mañana en la broma, cuando caminaba por el inmenso mar. ¡Ay, hombre! ¡Qué bueno! Sí, uno la ve siempre sonrisa. ¿Cuándo va a ser un disco de reggaetón? No, eso no. ¿Por qué? Reggaetón no, porque... Bueno, esa área es para los pelados. Pero yo, cuando estoy, yo te canto reggaetón, te canto guapango, te canto bolero, te canto chiquichá, te canto salsa, lo que quieras tú. ¿Cómo es chiquichá? Chiquichá, 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 chiquichá. ¿Y estas canciones que van a llegar en tu nuevo CD de boleros, son de tu autoría todas? No, no, esa canción es un bolero muy... Un clásico. ¿Clásico, clásico? Este sí es mío, mira. A ver, ¿cuál es? Te parecerá mentira que te diga que te quiero, te parecerá mentira, Mónica, que te diga que te adoro. Pero en realidad, yo te amo, Mónica, porque tú eres en mi vida, mi única adoración. Hay hombre. ¿Ok? Esa es el sí. Amor a primera vista, ¿qué fue eso? Pero de aquí, ¿quién no se enamora a primera vista? ¿En serio? Pero tranquilo. Si yo me viendo con mandíbula a 40 años, ya. Con mandíbula. Está enfermito, ¿eh? ¿Qué tiene? Tiene problemita. Le estaba preguntando para algunas de las viejas glories de Sábados Felices, que en todas está pues Hugo Patiño, está Enrique Colaviza que está en Cali. También está en Cali. ¿Cómo está Enrique? Está también enfermo, pero no para, así como está, mandigo, tiene comienzo alzheimer. ¿En serio? Pero bueno, pero se, tal vez aguanta, ¿ok? Pero si ha recibido el apoyo, entonces usted, las visitas. Y de Caracol, que es una gran empresa, perdón por ustedes. Aquí también somos una familia. No, ¿qué te digo? Déjate que sigo en cuento. Yo tenía una tía que le dio alzheimer. Sí. Y después le dio Parkinson. Y cuando le dio Parkinson se metió a la droga y le agarraron pillacas robándose una pandereta. No, pues que nada más se le ocurre robándose una pandereta, bien bullosa, que sí. Bueno, ¿y este año qué se hizo en Sábados Felices? Muchas cosas. ¿Qué hicieron? Parodias, hicimos, pero del mismo programa, que como no se puede hacer nada de otra programadora, entonces. Ah, te cuento que hice dos capitulitos en la novela Celia. Ah, ¿sí? Ah, estás en Celia. ¿Y cuál es tu personaje? No, pero dos capitulitos. El viejo. Ajá. Y ya estoy viejo, entonces ya me dicen el viejo. Antes me decían el joven, ahora me dicen el viejito. El viejito. Y dice dos capitulitos. Dos capítulos. O sea, chévere, chévere. Pero posiblemente vamos a hacer una novela en Carrejol. Van a ser ellos y creo que me van a llamar a mi par de ellos con alguien de costeño. Cuando uno es costeño, lo llaman para hacer costeño no más. Cuando uno es negro, lo llaman para hacer papeles de negro. Si uno es blanco, lo llaman para todo. Bueno, y si es cachaco, mejor. Venga, pero ¿han neutralizado el acento? De pronto hablar Bayuno, Paisa. Yo te hablo Bayuno, te hablo como tú quieres, te hablo como... Y Javi María, pues hombre, Paisa. Y cachaco. ¿Cómo está mi ley? ¿Cómo está ahí? Yo ya le hice al casting y para todos los perfiles sirve. Sí, claro. Es como una bebé sin costeño. No jodas, llevo 40 años en Bogotá. Y oye, ¿cómo hablo? Todavía hablo costeño, joña. Costeño por todos los lados. A mí no vas a salir con pericos y con buñuelitos. No, a mí me gusta que me den suero con yuca. Me mandan de barrio a la barra. Yo soy costeño, no jodas. Costeño por todos los cuatro lados. 40 años aquí y oye, ¿cómo hablo? Un día salió por la calle así en Bogotá y vi un pocón de gente en una esquina. ¿Qué pasó aquí? Le dije un cachaco, están matando a los costeños. Ahí se le acabó la dignidad. ¿Cuál es el personaje que más te gusta hacer? Yo tenía un personaje cuando yo escribía libreto, que yo escribía la mitad del programa, lo escribía yo, gracias a Dios. Dios me dio inteligencia para todas estas cosas. Pero cuando llegué a una manada de tipo, que yo te voy a decir después quiénes son, me salieron a adquirir vainas políticas y cosas. Yo escribía un programa, un segmento que se llamaba Los Tres Ladrones. Yo hacía un personaje que llamaba Lagrimón. Era un ladrón bueno. Yo no quiero robar, yo no quiero robar. Yo no quiero robar. ¿Con qué le hacías? Era Enrique Colavisa, que hacía pan de bolo, y Oscar Meléndez, que hacía otro otro personaje, que era muy icón. ¿Y el tuyo qué? Y vio Lagrimón, Lagrimón. Ese personaje nació una vez que íbamos para Pasto, estábamos en Pasto, y vio a la alcaldesa, ¿sabes? Pasto ahí con todos nosotros. Y la vieja cerró la puerta y yo tenía la mano así. ¡Ay, guanchoco! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! Ahí nació Lagrimón. Ahí nació. Sí, sí. Y después le cogí el modo de llorar, el hijo mío, el mayor, que lloraba así. Entonces yo le cogí el modo de llorar y lo clavé en el personaje. Aparte de esos, ¿cuál más? Dígame de los que haces en los cuentachistes. No, no, yo he hecho muchos personajes, ya se me olvidaron que 40 años, uno hace más tan... Y los costeños, que eran una verdadera, los tres costeños. El negrito era campeón, lo que pasa es que hubo una época en que le dio eris y pela a todo el mundo, de que por qué hacías de negrito, pero lo hacías con cariño. Hombre, el negrito tru-cu-trú. Tru-cu-trú era campeón. Oye, pero que yo no explico ahora, ¿qué te parece más barro que te diga a ti, negro, o que te digan, ¿qué? ¿Cómo se le dicen ahora? Afrodescendiente. Es más largo y más feo. No, y además que con todos los cuentos se les dice negro, o sea, yo mismo me gusta que les digan negros, son orgullosos de su razón negra. Hasta con ocho sí, pero el afro no sé. Ah, no, yo lo he dejado ante el afro. En el bigote. Pero ese personaje marcó historia. Tú nacíamos, ¿te acuerdas? Yo estaría negrito, vacilábamos en la puerta. No, eso me pegó una monta en el negrito. Del carajo, el negrito. ¿Cómo hace, cómo hace el negrito? Nada de bábales, señor. Negro, ¿usted le gusta hacer amor con condón? ¿Y o con don quién? ¿Cuánto duraste con ese personaje en Sábado Felices? Bastante, sí, no, de verdad. Hicimos como, espero que no te mire casi aquí porque estoy con una tortícula de veracos. No, tranquilo, tranquilo. No me he dejado casi dormir, tú eras para el lado de ella. ¿Va a tocar cambiarla de lado, a girarla? Lo pongo de lado de medio grado, boca arriba, como sea, pero siempre me duele la cabeza. ¿Sabes qué es lo curioso de ese personaje, Mónica? Que era muy querido incluso por la gente de color. Claro. A la gente le gustaba como lo hacía. A veces hago el hippie también, el hippie, uy, bacano. ¿Cómo dice el hippie? El hippie todo bacano con la peluca, pero hippie de los años 60. No ahora, porque ahora son otra cosa. Mira qué mujer tan linda es así, ¿no? ¿Cómo se llama? Claudiacano. ¿Ah? Claudiacano. Claudita. Claudio, es de allá de Medellín. Es de Medellín. De la ciudad más pequeña de Colombia, tiene un metro. Bueno. ¿Por qué los negros tienen el rabito parado? ¿Por qué los negros tienen el rabito parado? ¿Por qué? De tanto, a que le culito el trabajo. Ay, Dios mío. ¿Y por qué los paisas son... Socio, mire, mire, yo aquí... Sí, el hombre de la melena. El hombre, sí, el hombre de... Frente ancha, frente ancha. ¿Y qué los paisas qué? ¿Por qué los paisas qué? ¿Por qué los paisas son ennalgados? Porque son hechos por delante. Tú ves dos costeños hablando y es una rumba que se va a fumar. Si tú ves dos santandirianos hablando, es una pelea del berraco. Pero si ves dos paisas hablando, negocio seguro, papá. El negocio es socio. Iba un costeño por el desierto del Zara, decía, agua, agua, agua. Caminando como 20 de ya no tomaba agua. Agua. Y de pronto le apareció un paisa y le dijo, le vende una corbata. Corbata, loco, tú estás loco. Eche, corbata en el desierto del Zara. No, trame agua y usted compre agua. Corbata no, y cómpreme la corbata o le va a pesar. No, 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 ¿qué carajo corbata? Agua, agua. De pronto vio un oasis. Y yo, ¿a quién le voy a tomar agua? Y se fue a meter a tomar agua y lo agarró a otro paisa. Y dice, no, señor, aquí sin corbata no puede entrar. Negocio seguro, papá. Ay, no. Y se le advirtió. Negocio seguro. Venga, pero estábamos hablando del hippie, que ya no es como el hippie de ahora. Ah, no es que el hippie de antes era un hippie más chévere, ¿te acuerdas? En los años 60. En el parque de los 60. No, que bacán. Ahora la gente ahora está, ah, loco, ¿y qué? Pasan unas trabas de verdad, pues. Cambio el hippie de antes era chévere. Ah, loco, ¿y qué? ¿Cómo está? No, está bien. ¿Qué? La que vaina buena, loco. Y un marihuanero le dijo a la mujer, mi hija, te traje dos noticias. ¿Cuál son? La buena, una buena y una mala. Dime la buena. Dejé la droga. Y la mala, que no sé dónde. Alvarito, 40 años y estaba feliz. 40 años. Y en la música y humor llevo 60 años. Porque yo fui vocalista de Pacho Balá, estuve con Lucho de Almude, Nucida Machado, tuve mi propio grupo de música rock en español. En aquel tiempo que la misma, música, rock en español, música, agogó. Agogó y yeyé. Y yeyé, es la misma vaina de ahora. Y yeyé y agogó. Venga, en un momentico vamos a continuar contigo. Muy bien, son las 9 y 40 de la mañana y continuamos con este ícono de la televisión colombiana. 40 años de manera contienen sábados felices. ¿Le sacaron algún capitulito, obviamente, en los 60 años de la televisión colombiana, Alvarito? Ahí salí con El Chinche, con Sábados Felices, en Gallito Ramírez, que trabaja ahí con Carlos Vive y la niña Mencha. Amor a Mil, una cantidad de cosas que yo trabajo, que la gente se ha olvidado de eso. Porque los actores se olvidan mucho de la gente y no sé por qué. Tú te sales de televisión, hermano. Ya al año nadie se acuerda del hombre aquí, Iván. Eso es cierto. Mi mujer, para que le dé plata. Bueno, tres en línea, a ver, tres en línea, pero chistes, no, no, es que le toca decirle rápida. Advertencia. Si no, bueno. Por ejemplo, la llamada telefónica. Aló, aló, ese es el 000001. Sí, señor. Oye, casi te da sin teléfono. Aló, aló, ¿con la casa de quién? Sabrá mandraque porque esta vaina está en su sesión. Aló, aló, ¿con la casa de José José? No, no. Aló, aló, ¿con la casa de Beethoven? No, 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 no. Aló, ¿con la casa de la cultura? Sí, que quiere, hijo de madre. Eche cinco ahí. Sí, no, pero no. Sí, uno no, y le eche cinco. Sí, sí, dos bonus tracks. Alberto, ¿tienes de pronto algún contador, no sé, en alguna agenda apuntada, el número de chistes que te sabes hasta el momento? ¿Y vas sumando? ¿Vas poniendo más? Yo te hago dos horas de show. ¿Dos horas? Dos horas. De show y seguido, si quieres. Y ahí, una vez en Cartagena hicieron un día para hombre y otro día para mujer. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, pues el público era pura mujer y el otro día el público pura mujer. ¿Entonces como chistes feministas y chistes? No, no, nada. De todo. Yo dije, puche, ya lo que se me salía de ahí, el chavo, y las mujeres han toteado la risa. Y los hombres también. ¿Quiénes se ríen más, hombres o mujeres? Hay mujeres que se totean de la risa. Una vez estaba una chica dándole seno al niño. Mami, me llave agua. Ay, me rompió la silicona. A propósito de eso. ¿Pati qué? Ah, no, Pati, tú usas el siguiente por ahí, pero ya está bien, ya se la ha dicho la chico. ¿En serio? Sí. Pues la gente, para que no quede loca, Patricita Silva, que ha estado con nosotros. ¿Y el borracho? ¿Tú? ¿Qué? Estaría un borracho. ¿Ella? No, que iban dos camas, dos camas por la calle, dos camas. ¿Dos camas caminando por la calle? Caminando, sí, en cuatro patas. Y de pronto había un colchón en aquí y me decía, uy, mira ese colchón, está bacano. Y uno dice, uy, tiene buenas nalgas. Y yo, sí, pero son de espuma. No. Puro relleno nada más. A propósito de que haces shows de dos horas, ahora en novenas, por ejemplo, te contratan bastante. En novena y en décima y todo. Sí, sí. ¿Para qué habla Paja? Sí, tengo tres shows el sábado, como te dije. Tengo tres shows en varias empresas empresariales. Y tengo, yo trabajo en discotecas, en empresas, en plazas de toros, en lo que venga. Una vez me dijo un tipo, usted es capaz, usted me gusta mucho su show. ¿Usted es capaz de hacer mucho mientras yo hago el amor? ¿Qué? Y yo le dije, claro que sí, ¿por qué no? Y el tipo un ñange con su negocio. Y yo le digo, joder, joder, joder. Miren cómo suena la camita. Y el tipo hizo tu faena y yo también hice la mía. Y en ñanga, ñanga. Y me dio diez millones de pesos. ¿Diez pagos? Diez pagos. Pero es que estuvo buena. Yo terminé también pan de mi mujer enseguida. Pero terminó de la mujer en la cama o haciéndole canciones. Haciéndole todo. Bueno, ¿y la familia creciendo? Está muy bien. Creciendo, ¿no? Creciendo. Tengo ya dos hijos en universidad, gracias a Dios. Y tengo uno chiquitito que me tiene, mejor dicho, yo te digo, donde me jala, pero... Doce años, ¿no? Doce añitos, pero es... ¿Cuál de los tres le dacó el humor al papá? El pequeñito. ¿Sí? Uy, es una nota, cuadro. Una vez iba yo en el carro con la mamá y yo estoy viejo. Y yo digo, no, señor, tú no estás viejo, estás anciano. Me mató. ¿Pero a él le gustan más por el lado de los chistes o de pronto imitaciones? ¿Yo? ¿Imitas? No, ¿tu chiquito, el de doce años? No, chiquito, no, pequeño, por favor. Entonces, ¿qué te digo? Dele papá, yo, ¿yo? El pequeño de doce añitos, sí. Sí, el pequeñito de doce años sí le gusta mucho el humor, le gusta el humor costeño. Tiene una gran ventaja él ante los otros, que los otros son... Le gusta la música a la hora moderna, el mío este escucha de todo, de todo, de todo. Mira, una vez duré yo un mes, un mes, yo siempre que voy con él, de tan chan, chévere, voy cantando. Yo siempre canto en el carro, donde sea, estoy cantando y haciendo ocasiones. Cantando cualquier cosa e inventando cosas mías y entonces él espera oído. Entonces, duré un mes que no podía cantar ni hablar siquiera. ¿Por qué? Estaba difónico totalmente, me quedé así. ¿De cansancio? De cansancio, me refrié, no sé. Cuando me volvió la voz, ya que empezando el medio otra vez, también me dijo, papi, estoy feliz. ¿Por qué? Porque empiezo a escuchar tu linda voz. ¡Qué bonito! Eso me volvió nada. Claro. Me derritió, claro. ¿Cómo siguió el mango? Yo muy bien, mira, 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 mira. A ver, a ver, a ver. Déjame aquí, la gato. Sí, sí. ¿Va a usar el mango? No, mira, 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 mira. Divinamente. Y mira el derecho. Ahí no pasa nada. Pasa algo o te mueven los tres, ahí sí. Ahí saca. ¿Has visto un video que está circulando en redes sociales de una chica que canta los villancicos con las bubis? No. Sí, lo estuvimos mostrando aquí hace algunos días, pero podrías, podrías de pronto hacer la versión masculina, ya que veo tanto dominio de tus pectorales. Sí, es que yo era fisicultorista. Ah, ¿en serio? Yo hacía el papel del hombre increíble, hacía Mario Baracus, hacía tanta cosa en Sábado Felices, ahora no hago y no contar chistes con mi guitarra. Mira, que yo hice gira, ojo, sí, hice gira con Shakira, porque cuando Shakira tenía apenas dos añitos, en toda la costa hicimos un gira, y fíjate tú, y Shakira donde está ahora, y yo sigo contando chistes. ¿Qué te hace falta del Sábado Felices Clásico? O sea, obviamente, todos los programas tienden, obviamente, a modernizarse, a rejuvenecerse, a renovarse, pero sí quedan cositas que dicen, oh, hombre, qué rico volver a hacer tal cosa. No, ya no hay los costeños, por ejemplo, la familia de costeños, que hacía la mujer mía, Jacqueline o la gorda, recoleran, dicen, no, que ya está pasando de moda, nada pasa, en el humor no hay nada que pase de moda, mira el chavo con el chapolín y el otro, eso fue eterno, hasta que se murió el viejito, entonces yo digo, ¿por qué no seguimos con esa línea? Pero ahora la línea es otra, hermano, muchas vainas políticas, hay chistes de doble sentido, pero bueno, yo dejo que siga el mundo funcionando mientras yo siga con lo mío, chévere. Y la convivencia, ¿quiénes son tus grandes amigos ahí de Sábado Felices? Mi grande amigo, te voy a contar, todos son amigos, pero no son grandes amigos, mi amigo íntimo, el pelado Hugo Patiño, la pelada gorda, que la quiero mucho, la gorda, la adoro, cuando la gorda me dieron que había cinco infartos, yo casi no puedo manejar, yo me puse a llorar en toda la calle, ya no podía más de la angustia, pero se salvó la gorda, gracias a Dios, y Enrique Colavisa, también lo tenemos un poquito enfermo, un poquito, tampoco está para morir, Entonces, ¿qué te digo?, Mandíbula, Marcelino Rodríguez, el flaco que se fue, bueno, el flaquito pobrecito, y el mocho Sánchez, que era uno de los... Y el mochitos. El mochito era un tipo repentista, el tipo le sacaba chistes a todos, ¿te acuerdas de él? Claro, por supuesto. Y el flaquito, una belleza, el flaquito tiene el mejor libreto del mundo, el físico de él. Sí. Claro. ¿El topo, qué es de la vida el topo? El topito tiene 94, 97 años. El topolino tiene 94 años, ¿no? Es más bien, pero la huevo panela. No, puede ser. Y creo que por ahí la que no nos demanda, sabemos a quién, ¿eh? No. Quedó lleno de plata, pero plata, a la edad de 27, ¿para qué, buen madre? Sí, sí, lo más importante es la salud. Sí, la salud, sí, claro. Bueno, ¿cuál sería el mensaje para los colombianos de feliz año, feliz navidad? Que sigan su vida chévere, que sean juiciosos, que no consuman la porquería de la juventud, porque eso lleva a la perdición. ¿Qué villancico te sabes con la guitarra? Todos. ¿Alguno así que te guste? Los pastores de Belén vienen... Ah, una cantidad, hermano. Para que te pongan, me pongo a llorar aquí. Pues, Alvarito, de verdad, qué gracias tenemos nosotros de compartir contigo. Gracias, hermano. Qué gracias tenemos que ofrecerte, obviamente, por darle tanto humor y alegría a los colombianos. Para ser rico en plato, ¿no? Dios quiera que pueda llegar a plato, porque tengo bastante trabajo. Si me sale el show para el 24, ahí estoy metido. Si me sale para el 31, ahí estoy metido, porque 5 millones en el bolsillo, no va a decir que el año no, 5 millones tengo acá. Insiste con sus 5 palos. Y cuando tenga listo el disco boleros, aquí, obviamente, tiene la victoria. Aquí, espero que me dé la entrada, ¿eh? Pero total, VIP. Porque eso va a ser lindísimo. Aquí está. Va a ser un trabajo bonito. Yo quiero que la gente ya no se olvide, no se olvide, chacaracasa, chacaracasa, chacaracasa. Pero que sí, oigan a Álvaro Lemos en otro proyecto. Que vean toda tu versatilidad también. Álvaro Lemos, el aplauso grande, nos ha acompañado hoy en las mañanas con uno.